Hola Diana, hola Camilo, hoy 27 de abril y estamos acompañándolos en este homenaje que te ayudan tus padres, Teresa, Zagarías, con mucho cariño, así que disfrútenlo al mejor estilo de mariachi juvenil de Colombia Gracias por ver el video Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos dices que sí, pero no le digas cuando Así me diste, por el sonido pegando A ver, los aplausos fuertes Buenas noches, para todos y para todas Les pido que me regalen un minutico en todos los amigos Ya continuamos con ustedes más canciones, ¿listo? Bueno, un minuto Contabilizado Ni un segundo más ¿Para uno no se vea ¿Para uno no se vea ¿Ven a? Sí. Menita, ¿me presentó tu menita? Esperen. ¿Vale? ¿Vale? ¿Hola? 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 ¿Hola, hola, hola? No sé si quieren que ustedes acompañan a estar con los dos mamás. ¿Vale? ¿A ningún? ¿Y qué llamas? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola, hola, 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 hola. No sé vivir, tengo ser, que no sé vivir, tengo ser. Disculpe que se lo diga, pero es que no puedo amar. Este amor me incendina, me nace en el corazón. Y el corazón me domina, y ustedes me han cambiado Y ahora yo siento que cosas, que no hace poquito tiempo Sintiéndose cuando sé, que no me han ayudado El agua la morirá, tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser, me nace en el corazón Y a veces aplausos a ellos No sé, que no me han enamorado, quiero decirle cosas Que no hace poquito tiempo, sintiéndose cuando sé Quiero beber sus labios, el agua la morirá Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus trazos, sus manos se pierda limpia Quiero confundir que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuchen sus ojos, y decir que me quiero mucho Y que ese amor que usted siente, me nace en el corazón Me nace en el corazón Quiero esos aplausos para ellos Bueno, esta canción es bien especial Trae un mensaje bien bonito, y me gustaría de pronto Si me ayudan a cantársela ellos dos, claro que sí Así que bueno muchachos, el mejor estilo y esta que suena Esa venia bendita Oiga, pues escucha fuerte Le faltan horas al día para seguirnos Eso sí Eso sí Apenas fue el mediodía, y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben, que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas, pa' aguantar lo que sentimos Y más tu Dios en la tierra, para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte, es lo que hoy tanto vivimos Y besame así despacito, y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito, que se nos tiene el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Eso fuerte, el aplauso de morirnos Se hizo Ay, besame así despacito, y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos tiene el camino ¿Tiene qué? Tiene la venia bendita del poderoso divino Sí señor El aplauso muy bonito que se hagan a nuestros hermanos, por favor Vamos a sumar la señora bonita y hasta que no puede faltar muchachos ¿Cómo han pasado los años, sí señor? Pero mientras tanto, regálenos un mensaje, sus palabras Por favor, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué hable en noviembre? Bueno, buen marito, buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy sencillas en todo sentido Queremos un cálido amor de familia Sé que mi familia es muy grande, la de ella también Faltaron miles de personas acá Pero quise traer un núcleo de cada uno de ellos Para que transmitan ese mensaje, esta imagen que estamos dando Y pues que algún día ellos sigan estos pasos Y ante todo, gracias a Dios Y pues, por acompañarme, a mis suegras, a todos Espero la pasen muy bien, con mucho amor Gracias Por favor, síganme, por favor Pero si le queremos agradecer mucho por habernos acompañado esta noche Nos escuchan, nos escuchan Y los quiero mucho Gracias Gracias a todos por asistir, por habernos acompañado en esta noche En este momento tan especial para los dos Espero que nos disfruten, nos pasen rico Y pues, darles las gracias Bueno, bien, ahora sí vamos a una canción bonita Y esto es ahora sí, muchachos Bueno, bien, ahora sí vamos a una canción bonita Como han pasado unos años Como cambiaron las cosas Y de aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado unos años Un mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Se parece que fue noche Que bailamos abrazados Y curamos un peligro Y curamos un peligro Que nos dimos por entero Y en secreto por y por amos Nada nos va a separar Como han pasado unos años Como han pasado unos años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos vuelven volviendo Habrán pasado unos años Pero el tiempo no ha podido Y a ver ese besito Hacer y que pase lo nuestro Y a ver esos aplausos para ellos Bueno, muy bien Y ahora sí, muchas gracias Ahora que venimos Vamos con ese show del mariachi Esto es suena Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas Yo me digo ¿Cómo? ¡Chabela! ¿Cómo, Chabela? Vaya, se equivocó De fiesta, mi amiga ¿Cómo no tienes? ¿Sí tienes? Me llaman ahí ¡Ay, Dianita! Y al saber que no se quiere Y al mirar que me desprecia Yo me digo ¡Ay, Dianita! ¡Ay, Diana! ¡Ay, Diana! ¡Ay, Diana! ¡Es el nombre que yo quiero! Eso sí Bueno, muy bien Aquí vamos con el padre El mariachi Para que le pongas atención Es más fácil De lo que parece Y eso dice así Marriachi ¡Vámonos de Colombia! ¡Viva! El mariachi Para que lo veis Yo bail kai El bail kai El baile del perro Necesito cuatro damas Así que bueno que reina por favor acompáñenme un segundo ¿Qué hiciste abusador? ¿Qué hiciste abusador? ¿Qué hiciste abusador? ¿Ausador? Ven para acá en reina un segundito por favor Nos vas a acompañar con el paso de mariachi M.V. para acá Te vas a hacer aquí esperando mi amigo Garita ven por aquí por favor Tú vas al frente Ven para acá mi reina Mira Te vas a hacer aquí detrás de mi compañero Ahí detrás de él por favor Me falta una dama mi reina Él te ayuda a grabar Claro que sí, ven para acá por favor Venga Y se va a hacer aquí detrás de mi compañero Garita ven por aquí por favor para que no quedemos esquichaditos Nos vamos a hacer este ladito ¿Lista? Eso Bueno muchachos Niñas agárrense fuerte de la cintura de los muchachos por favor No quieren los accidentes Agárrense fuerte mi reina Aprovecha que eso ya está pago ¿Listo? Agárrense acá Falta, aparte eso Y ahora se los venimos Un, dos, tres, va Segundo de la fiesta Esta noche voy a vivir ¡Tregala muy cerca! Porque abuelo a hacer cerrucho Serrucho 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 Y esta noche doy cerrucho Serrucho Serrucho Porque soy el que la clava ¡Clava! 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 Vamos a hacer el pase de mariachi Ojo, la que lo haga bien se puede llevar el mariachi para la casa ¿Listos? Listo, abre ya entonces Mariachi, conveniente colombiano Muy difícil, Diana Vamos con otra más pase, dice Mariachi, conveniente colombiano El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujao, 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 pujao Que lo baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujao, 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 pujao Sí señor Ay, ven a esa cara de felicidad ya de mi vida Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplas Yo te digo Díganme intimidad, muchachos Como me lo tienen Rojita de la pena Y en mis días y en mis noches Y así me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Yo te digo ¡Vamos! 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 Bueno familia, de esta manera terminamos este homenaje Así se despide Mariachi como en Colombia, fue un inmenso placer Esperamos este proceso y este camino sea totalmente lleno de muchas bendiciones a los deseos de Mariachi Y antes de irnos, si hay alguna otra canción, Reina o el caballero que pronto quieran escuchar, con mucho gusto, se las contrase Una canción por ejemplo, Esclavo Llamo, Contigo Aprendí O esa que dice, prepárate mi amor porque esta noche No mentiras, canciones como Un Millón de Primaveras Para Siempre, Las Laves de Mi Alma Una que les guste, ¿cuál? El caballero de la vida y el caballero Para Siempre, porque no Ay, vale más Un gran amor Que mil costales de oro Vale más, un gran amor Por eso eres mi tesoro Ay, valgo mucho Junto a ti Estoy muy feliz conmigo Y vales mucho para mí Con el corazón Con el corazón te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente Lo que incurre ya es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos Olvidemos El pasado El pasado Y vivamos El presente Y lo que importa es Que te amo Y me amas Para siempre Esperé Regalemosles un fuerte aplauso Muy bonito A esta bonita pareja Bueno familia Dios mío los bendiga Que tengan una excelente noche Que sigan disfrutando Pásenla bien Córtense mal Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Y chao chao